Ahí, ya está. Bueno familia, voy a compartir mi pantalla. Bienvenidos a todos, sobre todo a los nuevos y sobre todo quiero agradecer y felicitar por ese tiempo que habéis dedicado esta media horita porque os puede cambiar la vida como se ha cambiado a mí y a mi compañera. Bueno, ahora quedaros hasta el final porque Loida va a contar su historia y es una pasada de cómo eliminó su complejo. Y yo que soy Sara, la que voy a presentar hoy, por supuestísimo os voy a compartir mi historia, comienzo con mi historia y os explico brevemente la compañía, las ganancias y al final la historia de Loida. Hola, bueno soy Sara Higueras, soy mamá presente, tengo 43 años ya para 44 con fibromialgia y bueno os comento brevemente mi historia desde la infancia. He sido una niña con baja autoestima, con problemas de depresión y en mi adolescencia no me gustaba estudiar, por tanto los trabajos que consiguieran trabajos de cajera, dependienta, limpieza, canguro, etc. También contaros que desde los 12 años que he estado alieta yo tendía al sobrepeso desde pequeñita y me hacían bullying en el colegio por ello. También me casé, volví a engordar, siempre he estado a dietas, ¿no? Hasta el 2011, hasta el 2011 he estado a dietas, de embarazo, dieta, embarazo, dieta, siempre por mí misma, a mi aire. Y en el 2011 decidimos, Oscar y yo, abrir un negocio de hostelería, seguro que hay muchos emprendedores por aquí que han intentado emprender. Y en el 2013 tuvimos que cerrar ese negocio de hostelería. ¿Por qué? Porque vino la gran enmascarada fibromialgia, tengo fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad al esfuerzo. Son unas enfermedades invisibles que solo padecen por dentro emocionalmente y físicamente la persona que la tiene. Algunas que están aquí seguro que me entienden y me comprenden. Bueno, entonces me vi en el 2013, durante 5 años en casa, sin trabajo, sin sentirme realizada, 20 kilos de más. ¿Qué hago yo? Pues, ¿qué hice? Me encanta la tecnología, internet, aprender tutoriales y hacer cosas con las manos. Intenté ser youtuber. Seguro que muchos más de aquí han intentado ser youtubers y intentar ganar dinero. Bueno, 20 euros al mes, como mucho. Intenté vender mis creaciones. Intenté hacer diseños digitales y regalos, que aún recibo comisiones, pero son mínimas, como mucho al mes, 20 o 30 euros. Intenté vender ropa de segunda mano por internet. Vender ropa nueva de AliExpress. Imaginaros los intentos de emprendimiento que tuve, porque es mi deseo de compartir, de hacer algo que me guste y poder ganarme la vida haciendo algo que me gusta. Vale, pues nada. Nada llegó hasta el momento del 2018. Perdí 5 años de mi vida intentando cuidarme de mi salud, cuidar mi mente, intentar sentirme realizada. Imaginaros 5 años de mi vida perdidos, pero bueno, esa formación me ayudó a que, si yo saberlo, en el 2018 llegue a un punto de mi vida en que dije, Sara, no puedes ser con 40 años. Te sientes como una mujer de 90. Te cuesta levantarte. Tu marido te abraza, te duele todo. Roncas, tienes acnéa del sueño, tienes malas digestiones, no puedes ni jugar, ni disfrutar de tus hijos, te tienes que acostar varias veces al día para reponerte, no tienes energía, fatiga 24 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que decidí pedir ayuda, dejar de autoengañarme o autosabotearme, ser realista y decir, yo no quiero estar así, voy a cambiar. Y ahí en Instagram se me presentó la amiga de una amiga, que es mi coach, mi sponsor, le tengo que dar muchas gracias a Fanny, por haberme ayudado a tener paciencia conmigo, a aprender, a quererme a mí misma, a aprender a comer, con el apoyo noticiario de Balai. ¿Qué conseguí? Pues imaginaros, los que me conocen en persona, mi cambio físico no solo es estético, mi mejoría de salud, tener triple de energía, querer hacer cosas, no tener que acostarme o dormir siesta todos los días, ya no ronco, ya no tengo hambre del sueño, he controlado 20 kilos y 5 tallas desde marzo de 2019, o sea, más de 3 años en mantenimiento. Fuera dietas, por fin aprendí a compensar y equilibrar los excesos. Si yo valgo para esto, vales tú también, ¿eh? Tenemos que querernos y valorarnos. Yo no buscaba el negocio, me vino con mis primeras personas de cercanas, oye Sara, estás espectacular, ¿qué estás haciendo? Qué bien se te ve, brillo en los ojos, el pelo, se te ve estupenda, la sonrisa, todo, es que se refleja en todo. Y ahí empezaron mis primeras clientas porque me di cuenta y recordé que mi esfuerzo me decía, ¿sabes qué? Recomendando puedes ganar un dinero extra o más que un sueldo. Le pregunté, me enseñó a mi ritmo y yo apliqué a mi ritmo. A media jornada he logrado el cheque más alto que me ha ingresado en un mes Herbalife de unos 3.500 euros a media jornada. Con mi trabajo, por supuesto, un trabajo igual que otro, pero para mí. Entonces ya no hablo más, creo que lo he resumido todo. Ah, bueno, sí, aquí os muestro el cambio, gracias a mi sueldo he podido cambiar de coche al que nos gusta. Hemos disfrutado de retiros, el segundo retiro de 5 días con todo pagado con los líderes de Herbalife España en un complejo de lujo, la ortodoncia invisible, el láser y, por supuestísimo, el tiempo libre con mis hijos desde mi casa con mi familia. Bueno, pues os voy a explicar cómo lo he conseguido y que conozcas un poco, brevemente, esta gran compañía. ¿Cómo puede ser para ti? Al igual que yo, tú también puedes. No necesitas ni experiencia ni formación. Es una empresa que forma a personas de todo el mundo. Todo el mundo tiene esta gran oportunidad si quiere algo mejor. Independientemente de tu sexo, religión, antecedentes, si quieres trabajar, aquí lo puedes lograr. Más que de un sueldo y la gran oportunidad de disfrutar de tu vida sin tener un jefe. Sobre todo, no solo por el dinero, sino por la libertad de decidir dónde, cuándo y cómo. Además, la pasión de cuidarte, una nutrición, un estilo de vida saludable. La opción de trabajar donde quieras, no solo en tu casa. Puedes trabajar en un camping de viaje, en el parque, con tus niños, en cualquier momento. Y también la ocasión de garantizar tu futuro sin descuidar otras tareas. Es muy importante el tiempo de calidad con nuestra familia. Bueno, los inicios. ¿Quién creó Herbalife Nutrition? Pues Mark Hughes fue el fundador. Él no quería... Lo que pasó su madre no lo quería para la gente. Él quería que la gente se cuidara, controlar su peso y estuviera más saludable, con una buena nutrición. Su madre falleció debido al exceso de pastillas sin control por perder peso. Entonces, él le caló tanto que dijo, yo quiero a los mejores científicos y médicos y quiero hacer una nutrición o suplementación que pueda ayudar a todo tipo de personas dependiendo de su objetivo y resultado. Y también, ¿por qué no? Ayudar a otras personas a lograrlo y ganarse la vida con ello. Pues, hechos y opiniones. Se ha escuchado muchas cosas, pero ¿qué es la verdad? ¿Qué son los hechos razonables y la información verídica que hay? Hoy en día, en el 2022, 42 años en el mundo. Y hoy en día en 97 países se han pasado. Los productos del Ministerio de Sanidad de cada país han pasado hasta 97 países. Imaginaros, cada país es un mundo y tiene sus leyes y sus normativas de alimentación. La nutrición interna y externa están avalados por la ciencia. Hay más de 300 médicos y científicos. Quiero destacar a uno de ellos en la nutrición externa, Paolo Giacomoni, que ha trabajado para Clinique, Estilauder y L'Oreal. Y lo tenemos ahora en Herbalife. También los modernos centros de distribución y fabricación. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. No cualquier empresa puede hacerlo. Tiene que tener unos números muy transparentes y tiene que cumplir unas normativas muy, muy exigentes para estar en la Bolsa de Nueva York. Más de 8.000 millones de facturación al año. Y asociados a más de 40 asociaciones de venta directa en el mundo. Los patrocinios deportivos en el mundo hay muchos. Destacar aquí en España el Atlético Femenino de Madrid, el Valladolid, entre otros. Y el deportista más conocido mundialmente, Cristiano Ronaldo. Que es asociado a Herbalife para hacer varios productos deportivos en base a su rendimiento que él ha visto necesario. Y esos productos en nutrición se llaman CR7 Drive, por ejemplo. CR7, CR7 Drive. Vale. Investigación ciencia e infraestructura. Hay modernos centros de investigación que se pueden visitar, que está uno en California, otros dos en China. ¿Vale? Donde se desarrollan, se analizan para investigar y siempre tener las más altas fórmulas y garantías en cada ingrediente y en cada producto para que llegue a la mesa. Como os he dicho, más 300 médicos y científicos que os pueden dar las personas que os han invitado. A destacar dos, para que no se alargue mucho, David Heber es doctorado universitario y lleva cinco años, bueno, o sea, durante cinco años se le ha nombrado en Estados Unidos como el médico número uno. O sea, tenemos a un médico en Herbalife que ha sido nombrado durante cinco años con esos médicos, nombrado el mejor médico de esos médicos en Estados Unidos, que nombran entre ellos. También Luis Ignarro, que tiene un premio Nobel en Medicina, temerlo en Herbalife, da mucha garantía. No solo eso, sino el proceso de fabricación, las garantías, los equipos de alta tecnología, los sistemas de control, se aseguran de que el producto cumpla todos los estándares. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando comencé hace tres años, en el 2018, es que ni un solo producto se ha retirado del mercado. ¿Cuántas veces hemos escuchado las noticias de supermercados, farmacéuticas o empresas reconocidas en alimentación o nutrición se retiran por mala calidad o garantía sanitaria? Pues en Herbalife ni una sola, en 42 años. Eso nos da mucha, mucha garantía. ¿Qué más? Líderes en fabricación de productos. Las mejores instalaciones de investigación e innovación en el mundo, por ejemplo, en Miami. Seis centros de investigación y desarrollo en todo el mundo. Siete laboratorios de calidad con certificado ISO. Para tener un certificado ISO, si investigáis, tela. Y también otra de las cosas que más me llamó la atención es que estamos en la compañía número uno en bienestar y nutrición. ¿Por qué? Porque la semilla, los campos, hasta que llega a tu boca, todo lo controla Herbalife. Los campos son de Herbalife. ¿Y qué utiliza? Que nos utiliza a nosotros. Para transmitir esas garantías. También la filosofía de Herbalife. Que cubra esas necesidades. Por eso hacemos un estudio de nutrición, un tipo de preguntas, conocemos a esa persona en privado para ayudarles a tener unos hábitos nutricionales mejores y que tenga un resultado, más energía y un estilo de vida saludable. Estaréis de acuerdo conmigo, que hoy en día está muy a la mano la comida, la comida rápida. ¿Pero qué? ¿Qué se ha excedido el sistema de alimentación? Pues mayor consumo de alimentos de alto contenido calóricos, ricos en grasas y azúcares. Y el descenso de actividad física. Y alimentación poco balanceada. Más comodidades, más sofin. ¿Y qué y cómo comemos hoy en día? Pues eso, al tener un exceso y una deficiencia no logramos ese equilibrio para estar más saludables. Y por tanto hay más problemas de salud y más enfermedades. ¿Consecuencias? Pues un estilo de vida poco saludable, falta de bienestar, falta de energía, caída de pelo, dolores de cabeza, aumento de peso, desarrollos de enfermedades relacionadas con la nutrición y el sobrepeso, que no voy a comentar pero son muchas. Ahora, ¿y qué es el bienestar y el sentirse bien, familia? Pues estar saludable, tener calidad de vida diaria, energía, fuerza, vitalidad. Disfrutar cada día de la vida. Mejorar esa nutrición y promover una mejor calidad de vida. Eso es estar bien y es el propósito de cada uno de nosotros como coach. Primero somos nosotros, dar ejemplo, cuidarnos nosotros para poder ayudar a los demás. ¿La fórmula para sentirse bien? Pues actividad física personalizada. Cada uno es un mundo. Empezar de poquito a poco, graduar. Nosotros damos muchos consejos, tips, talleres gratuitos, por Zoom, grabados, nutrición balanceada, personalizada. Cada persona necesita un aporte. Entonces nosotros como coaches lo que hacemos es recomendarle lo mejor para esa persona. Así que la solución Herbalife Nutrition que hace la comunidad que todo eso cubra las necesidades de cada persona porque se preocupa por esas personas. En todos los aspectos. Aquí se muestran cuatro gamas diferentes pero hay muchos más, ¿vale? Sobre todo la línea de la izquierda de nutrición. Hay mucho más suplementación, nutrición, subida de peso, pérdida de peso, energía, desayuno saludable, snacks. Hay muchos prácticos para tener en el bolso y no picotear de forma malsana. La gama de nutrición externa, la piel. Estas dos de piel, cabello y cuerpo son sin parabenos, sin sulfatos, no testado en animales. El ingrediente principal de la gama aloe es el aloe vera y ya sabéis que tiene muchos beneficios. Y la línea skin que es tanto desde los limpiadores hasta las mascarillas pasando por seros, etc. Si no lo haya probado, lo que se pierde. Y la gama, lo que decía la gama de nutrición deportiva en base a las necesidades de cada deportista, depende que deporte haga, se le proporciona un tipo de pautas y un tipo de nutrición personalizada. ¿Veis cómo os comentaba? Estos dos productos son elaborados junto con Cristiano Ronaldo. ¿Y cómo puede cambiar tu vida al igual que ha cambiado la vida a mí, a Loida y a miles de personas? Pues, recomendando. ¿Cómo funciona? Es muy fácil, ¿vale? Comenzamos todos con el plan de ventas de dos formas. Vamos a ver, el modelo tradicional. El modelo tradicional de recomendación o ventas pasa por, ya sabéis, ¿no? Fabricante, el importador, el mayorista, el distribuidor, la tienda y el cliente. Pero el Valife no lo hace así. El Valife, directo al consumidor mediante un miembro independiente que tiene su formación, su resultado, su experiencia y puede ayudar al consumidor final. Por tanto, ese miembro independiente, para realizar esta actividad y empezar a generar dinero extra o más que un sueldo, comienza fácilmente con dos actividades que su sponsor le va a enseñar de cómo hacerlo con un plan. ¿Vale? Recomendar el producto, vendérselo y formar equipo que haga lo mismo que tú. Recomendar el producto, el programa a otras personas, así de sencillo. Copiar y pegar. Es muy sencillo. Usar el programa, aunque sea uno, dos, tres productos. Ver qué funciona, ver cómo te sientes, coger esa motivación, ese amor, conocer por dentro cómo funciona la comunidad, las pautas, los servicios, comprobar que funciona y recomendar a todo el mundo, tu círculo familiar, amigos, etc. No tienes por qué dejar tu trabajo, lo puedes empezar a hacer desde ya. Hay siete formas, aquí faltan los retiros, pero bueno, vacaciones, retiros, venta directa, mayoreo diferencial, regalías. Ahora vamos a analizarlo una a una. Buenos de promoción, buenos anuales. ¿Qué empresa te da extras? Vamos a explicar de manera, voy a intentar explicar de manera fácil, aunque con más detalles lo explicará la persona que os ha invitado. Para calcular, hemos calculado con 100 euros de consumo, aunque suele ser un poco más dependiendo del programa. Esto es un ejemplo visual para que lo entendáis. Todos comenzamos aquí, aunque yo estoy aquí, todos comenzamos aquí para que te visualices. Tú comienzas ahora. Si consigues un cliente en venta directa, te ganas 25 euros. De esos 100, si le vendes más, es más. Si consigues 10 clientes, son 250. ¿Qué subes al 35% de descuento? Comisión, ganas más, 35 por 1 y 350 por 10. Si subes al 42, 42 por 1 y 420 euros por 10. Si subes al 50%, que esto ya te explicarán cómo hacerlo tu sponsor, todos, todos comenzamos por lo mismo, ¿eh? Pero imaginaros, no es lo mismo 25 euros que 50 euros, es el doble. No es lo mismo 250 euros por 10 clientes que 500 euros por 10 clientes. Vale, hemos visto la venta directa, ¿vale? Vender el producto con un programa personalizado. Ahora vamos a ver la segunda opción, venta al por mayor o equipo. Equipo que comienza como tú, con el 25% de descuento. A ver, os voy a explicar, ¿vale? Aquí estás tú. Imagínate que ya eres supervisor al 50%. Ya estás en el máximo de comisión, ¿vale? Y ya con tus 20 clientes estás generando 1.000 euros, ¿vale? Pero ha comenzado clientes o equipo con su membresaría al 25%. O porque quiere el descuento o porque quiere comenzar la actividad contigo en tu equipo. Pues imagínate, tú vas haciendo tu trabajo con tus clientes. Ese miembro, ponemos el ejemplo de un miembro al 25, ganarías unos 250. Es un ejemplo de promedio. Con un miembro que está al 35, ganarías 150. ¿Por qué? Porque son diferenciales. Herbalife te paga por los diferenciales. Tú estás al 50, ese miembro está al 25. Esos pedidos o ventas que haga al 25, el diferencial te lo calcula, ¿vale? Y quien esté al 42%, la diferencia sería el 80. Te ingresaría en tu cuenta este dinero. En total, ganarías ese mes, tú al estar al 50% con 20 clientes, 1.480 euros. Si te das cuenta, lo bueno de este negocio, que vas aumentando tus clientes, tu equipo y tu sueldo puede aumentar indefinidamente. Todo depende de tu trabajo, ¿vale? Aquí todo el mundo tiene la misma posibilidad y la misma facilidad. Nadie es más que nadie, ¿vale? Todos, todos suben y todos por su trabajo consiguen lo que quieran conseguir. Este es el plan que puedes hacer con tu, con la persona que te ha invitado. La tercera forma de generar ingresos, regalías. ¿Qué son las regalías? Bueno, para poneros un ejemplo, es un tanto por ciento que te paga de comisión la compañía por tu trabajo. Por ejemplo, Michael Jackson falleció, ¿vale? Pues le da un tanto por ciento a su descendencia, ¿vale? De la música que se escucha. En este caso, estando vivos, estando vivos, Herbalife nos paga hasta el 5%. Pero si fallecemos, esas regalías son hereditables, ¿vale? Os pongo un ejemplo. El volumen de tus supervisores. Tú estás ahora aquí al 50%. ¿Qué le he dado? ¿Vale? Y tienes, por poner un ejemplo, 3 supervisores al 50%. Un equipo ya que ha llegado al mismo nivel que tú. Y dices ahí, anda, ahora no hay diferenciales. Dejo de ganar dinero. No, ahora se crea el extra, las regalías. Eso es lo bueno de empezar. Es lo bueno del negocio, que ahí empiezas a hacer equipo de negocio que hace lo mismo que tú y vas generando royalties mes a mes. Imagínate, un supervisor te puede generar aproximadamente al mes 150 euros. Si consigues 3 personas que hagan el mismo negocio contigo, ganarías 450 euros extras aparte de esos 1.450 euros, ¿vale? Ya serían 1.900, 2.000 euros y así trabajo a trabajo, mes a mes. Las regalías son de por vida y heredables. Muy importante, todos estos detalles. Apunta tus dudas y tus preguntas para exponérselas a quien te haya invitado. Como hemos dicho, todos comenzamos como medio independiente, el 25, al 35, al 42. Los supervisores, ahí se generan los royalties, ¿vale? Los bonos de producción a partir de aquí, para poneros un ejemplo. De 1.000 a 2.000 euros podéis ganar como supervisores, de 2.000 a 3.000 euros como World Team Activo, de 3.000 a 8.000 euros como equipo del mundo. Esto, a medida que vas trabajando, nuevos clientes, nuevo equipo, nuevos clientes, nuevo distribuidor, vais a ir subiendo. Cuanto más trabajéis, más empezáis a ganar y más comisiones extras vais a ganar. Los bonos, ¿vale? Los bonos son muy interesantes. Y aquí todo el mundo puede conseguirlo. Bueno, de aquí de 10 a 20.000 euros al mes, de 20 a 80.000 euros al mes, y más, y más, y más. ¿Hay personas que no están ganando? Por supuestísimo. Con su trabajo, construyendo su negocio día tras día. ¿Qué más contaros? Que es una oportunidad de futuro, no solo a nivel online, si no es una oportunidad de futuro, porque todo el mundo quiere estar saludable y feliz. Quiere tener las defensas fuertes, quiere prevenir las enfermedades, quiere vivir mejor, y quiere estar bien y ayudar a otras personas a estar bien. Y asociarte con una marca internacional como el Valet Noticias, te va a proporcionar una gran credibilidad, ¿vale? Te da una seguridad de tener tu propio negocio. ¿Qué más seguridades hay? Los valores de oro. Cuando uno se firma, cuando uno se registra, esto sale en el registro. ¿Qué es? Una garantía de 30 días de devolución al cliente. Solidad directrices de alegaciones sobre los productos y la oportunidad de negocio. Información por adelantado sobre la oportunidad de negocio. Garantía de devolución total sobre los productos comprados en los 12 meses anteriores para los miembros. Dime tú. ¿Cómo hacerse miembro? Dervalife. ¿Cómo comenzar? Adquiriendo el paquete de miembro, Dervalife Nutrition, a la noida os lo va a explicar. Empezar a usar el programa personalizado que vuestro invitado, bueno, la persona que os ha invitado, os va a proporcionar. Formarte, unirte a nosotros en el equipo de negocio, conectarte con nosotros los lunes, los martes y los jueves a las 10 para hacerte un profesional, ponerlo en práctica. Determinar tus metas con esa persona que te sponsoriza y te va a hacer un plan de acción para que tú lo pongas en marcha. Y hablar con personas afines a ti, tu círculo familiar, tu entorno, para obtener esos primeros clientes que vean por sí mismos lo bien que funciona, cómo se siente. Y también explicarles, no dejar de hablarles de esta gran oportunidad de negocio para tener en vuestro equipo. Metas y prioridades. ¿Qué ofrece Herbalife? Ser más saludable, skin, quiere vivir mejor y que le paguen por ello, ¿verdad? Pues Herbalife es el combo de empresa que a mí cada día me fascina más y me sorprende. Bueno, ahora le toca a un gran ejemplo de historia, Aloida. Es tu turno, cariño. Bueno, buenísimas noches a todos. Como ha dicho Sara, soy Aloida. Bueno, ella es mi esposo, la que me brindó esta maravillosa oportunidad. Que tengo que decir que yo le repetí hasta la saciedad que yo no quería hacer negocio. Que si yo me tenía que registrar y eso significaba que tenía que hacer el negocio, que no. Bueno, de verdad. Y aquí me tenéis dos años después, ¿eh? Bueno, yo la conocí ella por las redes sociales. Como muchos seguramente tenéis las redes sociales solo para bichear, chafardear y cuatro curiosidades más. Porque yo para eso tenía Instagram. La conocí, de hecho, la imagen que yo tenía. A ella no le dio mucha seguridad como para que yo quisiese perder peso. Pero así fue. Yo siempre he sido de compresión delgadita, pero tenía muchísima barriga. En cuatro meses controlé cinco kilos y veinticinco centímetros de barriga. O sea, una barbaridad. Puede haber gente que piense que, ah, eso no es nada. Bueno, pues para mí sí. Que creo que es lo fundamental. Tú puedes estar con ochenta, cien, cincuenta kilos y no verte bien. Lo principal es que tú te veas y te sientas bien. Y yo no me veía ni me sentía bien. ¿Vale? Hasta esos cuatro meses que me quité esos veinticinco centímetros de barriga y ya dije, ole, aquí estoy yo. Bueno, pues yo comencé con la nutrición el doce de diciembre y el seis de enero yo ya me di la oportunidad. O sea, no di lugar ni a un mes. Empecé con esta maravillosa oportunidad de negocio. Donde sí que es verdad que a mí la pandemia llegó en un momento de incertidumbre, de inseguridades, que nos dio muchísimo miedo a todos. Ya no solo por el tema de salud, sino por el tema económico. Y ahora qué hacemos, y ahora no podemos trabajar. Yo trabajaba limpiando en las casas. O sea, imaginaros seguridad y estabilidad ninguna. Pero bueno, era lo que tenía. Tenía 700 euros al mes o 600 euros fijos al mes para poder comer. O sea, cuando vinimos con esa pandemia, yo ya en mayo, cuando, además lo recuerdo perfectamente, el 10 de mayo, cuando ya dijeron que podía incorporarme a trabajar. El día 9 yo llamé a todas mis chicas, a todas mis clientas que yo tenía de limpieza y les dije que no. Que no me incorporaba, que colgaban mucho. Que después de dos años limpiando con trenes discales, protusiones discales y las caderas inflamadas, que estoy aquí esta noche sedadísima, porque tengo las caderas súper mal, pero estoy, gracias a que puedo permitirme estar todo el día a tumbar, relajar en mi casa, porque si yo estuviese limpiando, os puedo asegurar que aquí no estaba ahora mismo. Eso ya os lo digo yo. Y nada, el día a día, como os digo, colgué el mocho por fin. Ahora he hecho dos años que estoy trabajando desde mi casa con mi hijo, que para mí eso es lo más importante, ser mamá presente. La semana pasada, Sara, mi esposa y algunas compis de por aquí lo saben, pasé una semana horrible haciéndole pruebas a mi hijo, porque podía tener una enfermedad complicada. Gracias a Dios no tiene nada. Y ahí he estado yo, yo no he tenido que pedirle permiso a nadie para que me dé días para salir, para entrar, para estar con él. No, he estado yo todo el día con él. Si ha estado llorando, ha estado su madre con él. Si ha estado riendo, ha estado su madre con él. Al final, una cosa que no podemos recuperar es el tiempo. Y eso es lo que te da el balai. El balai te da calidad de vida, te da tiempo para disfrutar de lo que te gusta y de lo que quieres. Gracias a este negocio también, hace muy, muy poquito, el 28 de enero pudimos comprar, se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Entonces, pudimos comprar otro de nuestros sueños, que eso ha sido gracias al balai. Nuestro coche de nuestros sueños, cada uno aquí tendrá sus sueños. Yo, mi sueño era ese coche, ese en concreto. Y de verdad que, ahí tengo la foto porque fue el momento, o sea, uno de los momentos más bonitos de mi vida junto con el nacimiento de mi hijo. Y de verdad, eso me lo ha regalado el balai y estoy súper agradecida a esta oportunidad y a mi esponsor de que me brindara, por ser tan cabezona de decir que no, que no, que no, que no y que no. Y al final, pues mira, supero los ingresos que yo ganaba limpiando y desde mi casa. Sin pasar frío, sin pasar calor, sin que me duele la espalda. Bueno, dolerme me duele, pero sin matarme. Así que de verdad, es una oportunidad increíble, que de verdad que al final lo que os digo es que os regala tiempo. Que el tiempo, eso no se puede comprar, es lo único que no se puede comprar en esta vida. Así que yo os digo, si Sara me pasa la diapositiva, yo ya he terminado con mi historia. ¿Cómo tenemos que empezar? Pues mira, Sara lo ha comentado un poco antes, con el paquete miembro, ¿vale? En este paquete viene un batido, que ahora tenemos una gran suerte. Podemos elegir entre tres sabores, que a cuál de los tres está más bueno. Una costelera, una cuchara medidora, una chapita y documentación, en la cual vienen las garantías de valores de oro que ha comentado Sara. Comenzamos a usar esos productos, comenzamos con la formación y ya, lo mejor, a ganar dinero desde tu casa y todo por tan solo 63,50. Decirme a mí, ¿dónde montas tu negocio con 63 euros? En ningún sitio. Yo puedo decir que me he dedicado toda la vida de la hostelería y con 63 euros tú no abres, vamos, no pones ni la cerradura. Esto es un privilegio, pero un privilegio, que como digo, trabajando desde casa. Es increíble. Así que, hablad con quien os ha invitado, que os informe y daros la oportunidad porque no os vais a arrepentir. Yo siempre lo digo, cuando voy al banco por gestiones o por lo que sea, ellos son también cumplidores de sueños, pero es que nosotros también somos cumplidores de sueños. El Balay te ayuda a cumplir esos sueños, te abre esa puerta. Y esa puerta de sueños, porque muchas veces, en un libro lo leí hace poco, que cuando somos pequeños tenemos esos sueños de mayores, de mayores quiero ser astronautas, de mayores quiero ser no sé qué, pero cuando somos grandes, esta sociedad nos quita esos sueños. Porque bien no se pueden alcanzar, porque tú no vas a llegar, porque tú no vales, porque tú no puedes. Aquí, si tú te lo propones, puedes conseguir todo, todo lo que tú quieras, de verdad. Así que nada, daros las gracias y que os animéis, que es una oportunidad increíble.